Siempre que te pregunto ¿Qué, cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de ti? Viví mi sufrimiento Alguna vez habrá Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Es mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Que tengo miedo a perderte Perderte después Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como nada de la gente En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora